¿Qué pasa mis panitas? Soy Herier, bienvenidos a lo que será un vídeo de primeras impresiones The Fight and Rage, un juego que traje ya hace 2 o 3 años, no me acuerdo Creo que sí, 2 o 3 años Y lo tenéis ya disponible en PS5 y Xbox Series X o Series S, no sé cómo se llama Y bueno, también lo tenéis en PC, es un juego arcade, bastante retro Que simula los juegos de recreativos, mola mucho, ¿vale? Recordad, gente, que podéis suscribiros, dejarte un like, activar las notificaciones Que ayuda un montón, es un gesto que todo el mundo olvida y bueno, ya se ha visto esa mierda, ¿no? Gracias, un besito a los que lo hacéis, a los que no, que hacen por... No, muchas gracias de todas formas Y vamos a darle a Fight and Rage, ¿vale? La musiquita está a tope Tiene una serie de opciones muy chulas Vale, para empezar, imagen Puedes simular... espérate, lo he puesto en ventana ¿Dónde está? Efecto, ¿vale? Puedes jugarla como si fuese una tele de tubo ¿Vale? Una televisión CRT Que les llama un monitor CRT también Y luego... Esto está guapo, ¿eh? Como si fuese un recreativo también Mola mucho, suavizado, yo lo juego limpio Puedes ponerle también efectos Como a las teles de antes, los monitores de antes Nivel de HDR No me gusta mucho el HDR, coloración Puedes ponerlo incluso en blanco y negro, ¿sabes? En fin, opciones que están ahí Que están guays Para simular un poco los juegos de la época De los 90 y los 80 De los 90, más que los 80, ¿no? Bueno, 80 también Había recreativos en los 80, así que sí 80, 90 Vamos a probar el juego, ¿vale? ¿Cómo jugar? Bueno, es un beat'em up Ya lo conocéis El desplazamiento lateral Hay un poquito de voluptuosidad No lo vamos a negar Está bien, está lindo Tenemos a Gal A Ricardo A Norris Ah, tenemos tres personajes solo Ah, pero tienen apariencia Bueno, skins, ¿no? O sea, recoloreados, sin más Vamos a ver con Gal Porque está linda ¿Vale? Está linda Se ve poderosa Se ve fuerte Flexible Yo creo que con este personaje Está guay Dificultad normal Espacio extra ¿Qué es esto? Tiempo vacío A patear culos Dale caña ¿Tienes una partida suspendida Con los mismos personajes? ¿Quieres continuarla? No, vamos a pensar de cero ¿Vale? Creo que se refiere a la partida Que subías un montón de tiempo Entre llamas Bueno, ya os digo Es un beat'em up De la vieja escuela Desplazamiento lateral Matar a toda la peña Reventar la cabeza Pum, pum, pum Combos Escúchame Soy buenísimo, ¿no? Cuchillito Lo recoges y lo lanzas Oye, ¿por qué me baja la vida, gente? ¿Por qué me baja la vida? No me han pegado, ¿no? Vale, me he recuperado Perfecto Hay algo aquí Cuchillito, papi Vale ¿Cuánta peña? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Me ha quitado vida Por utilizar el ataque especial? Demostración ¿Demostración de qué? Me baja la vida Me baja la vida Por utilizar el ataque especial Creo No entiendo Toma ¿Qué pasa? Soy súper fuerte Me está bajando la vida otra vez He fallado Combo de 45 Combo de 45, eh Vale, si utilizo el ataque especial Sin crear un combo antes Parece que pierdo vida ¿Y ese ataque? ¿Esa patada? Está rota, gal, eh Madre mía Cómo le rebotan los ojos, tío Ustedes dos Cubran esta salida Ah, qué guay Vale Ya sé hacer ese ataque ¿Queréis verlo? Atentos, eh Bueno Ah, pues no Venga, tontito ¿Qué hay aquí? Un pollito Fuera de aquí, asqueroso Es una espada, ¿no? ¡Alto! Tú no deberías estar aquí Tío, pero qué problema tiene este juego Con Los botes Ready to die, bitch ¿Qué haces? Ah, que es un boss Qué guapo Oh ¿Por qué se vuelve inmortal la tía? Oh Vale Tiene una barra de vida ella, ¿no? Tracy Entiendo Ven aquí Vaya patadita, ¿no? Manzanita Vale, no acabo de entender mi vida Porque a veces baja Sola Eso no lo acabo de entender Supongo que tendríamos que ver Juego al tutorial Para entenderlo, ¿no? Las gilipollas ¡Bua! ¡Bua! Me alcance el aéreo, ¿no? ¡Uh! ¿Me he cargado a la chiquilla esa que Que tenía secuestrada al tipo? Bueno, pero Me lo estoy marcando, ¿eh? General no sé qué ¡Eh! ¡Se ataques de Bison! ¡Eh! ¡Dios! ¡Qué bien juego! Fase superada Resultados He vencido Explotados Bonus extra Como máximo Total Bien, ¿no? Bien, ¿no? Deja tu like Y esas cosas ¿Es lo mejor que tienes? Dime ¿Dónde está tu líder? Nos hacen lo que te estás metiendo Y enviamos a misarios al este Él sabrá lo que hicieron aquí Y los aplastará a todos Así que al este, ¿eh? Tú Solo has tenido suerte Con tus trucos cobardes Cualquiera de nosotros Podría acabar contigo Ya, se nota Solo eres una simple chica No tienes la fuerza Para vencer a nadie Pues te acabo de dejar Hecho polvo, ¿eh? Piensa lo que quieras Esa simple chica Le va a patear el trasero A tu dorado líder también ¡Mátalo, coño! ¡Córtale el cuello! Asalto 2 Ciudad destrozada Boomerang Socorro Me gusta Que puedas hacer Una recuperación aérea ¿Veis? Loco Bueno, ya está, ¿no? Con los barrigazos Para Vale ¿Vale? Comida O algo Por aquí Más energía Bien Fuera de mi camino Joder Joder Tío, no me rodeéis Por favor Asquerosos Ahí está Vale, si les haces Un combo largo Los explotas Juego muy bien ¿No? Diría que juego Bastante, bastante clean ¿Es el boss? No, son mierdas Bueno, ¿qué pasa con el pavo ese? Imbéciles Oh, bueno ¿Vida? No hay vida Y falta quedarse No Fuera de aquí No, he perdido el combo ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Desbloqueate ¿Cómo engancho el tipo este? Que no para de cubrirse Bueno Demasiada peña Igual esto es una calentada Toda la gente que hay ¡Vamos! ¡Ay, coño! ¡Tío! Tengo un ataque especial ¿No? ¿Cómo lo utilizo? A ver Ok Izquierda, derecha Salta Ataque especial Botón 1 ¿Cuál es el botón 1? 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 A ver Igual expulsando todo Vale, creo que eso era un ataque especial No, pero por favor, quiero hacer combo No, pero por favor, quiero hacer combo ¿Ves cómo me baja la vida cuando abuso del otro ataque ese que te pones a rodar ¿Cómo que el botón 1? ¿Cómo que el fútbol te penaliza por hacer eso mucho? ¿Sabes? Vale ¿Toomnio? No, 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 no Vale, es que opo eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo un botón 1 No entiendo por qué me baja la vida Vamos Yo creo que me faltan botones Por utilizar, creo Tengo el especial cargado Así que tendría que haber jugado el tutorial antes Para entrenarme de los controles Pues seguro que hay botones que me faltan por utilizar Vale, los gatillos no hacen nada Vale, os lo digo desde ya Cuchillero Moscas, qué asco Recibe daño, ¿veis? Como pone, recibe daño Por la cara Bueno, que te rodeen tantos enemigos Que no veas a tu personaje Igual es una movida Vida, por favor Un pollito o algo de eso, ¿no? He reventado Como si fuese un brutality del Mortal Kombat De hecho, creo que es un guiño el Mortal Kombat O sea, el que explotes hacia la peña Creo que es un guiñito el Mortal Kombat Me hace toda la gracia Como tiran así el rayo Como si fuesen Blanca del Mortal Kombat Quita Del Mortal Kombat no Del Street Fighter He sobrevivido sin perder vida, ¿eh? Ah Que empiezo aquí tocado Por la cara, ¿no? Recibe daño Os juro que no entiendo por qué, ¿eh? Suelta Nutrio Nutrio Nutrio, se nutrio Ah Eh, juego muy bien, ¿no? Vida, tío ¿Por qué no me dan vida? Buah, los CRT Estoy muerto ¿Por qué no me dan vida, tío? Ah, y me ha saltado una manzana Y la saltan ahora, ¿no? Imbéciles Te digo una cosa Los escenarios Muy poco trabajados, ¿eh? Son un pasillo Dos muros Igual falta un poquito de chicha ¿Pero qué? Huele a Cadáveres Así que fuiste tú Quien causó todo el alboroto Te haré picadillo Como gilipollas ¡Ey! Verá aquí, ¿no? Oye, ¿puedo pegarle? Por favor ¿Qué pasa? ¡Ah, muy bien! ¡Ja, ja, ja! Un buen diseño ¡Ja, ja, ja! Te metes tú, Loki No puedes hacer nada Oye, 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 oye ¿Qué pasa, coño? Tira para allá Vale, o sea, que no puedo dejarle pegar Mierda Cague, cague, cague Cague otra vez Vale, como el tío te enganche con un ataque No sales, ¿eh? Mierda, cague Hermano, de verdad Cague Pero es que no puedo pegarle ¿Qué es ese stunlock? Pero, hermano ¿Qué es este stunlock? ¿Alguien me lo explica? No puedo pegarle Es que en cuanto le mete una patada Sale volando para atrás Ah, la stunlock ¿Eso está bien? Oye Oye, ¿qué es esta broma? Hay una manzana aquí Déjame cogerla, por favor Vale Vale, puedo cancelarle Dios mío, los enemigos Qué pesados, tío Vale Vale Tremenda fumada de voz Mal diseñado ¿Qué cojones? O sea, el tío te engancha con un ataque Y te haces stunlock No puedes salir de ahí ¿Llegó a morir otra vez? Al tren F4 Te lo prometo, ¿eh? Tó picado Asalto 4 El bosco oscuro Vale, es que igual hay algún tipo de bloqueo O algo Vale Vale, igual lo puedo hacer ¿Qué coño eres? Vale Vale, si hago el especial sin estar cargado Ok, ya lo he entendido Me acabo de fijar en la barra, ¿vale? Si haces el ataque especial sin que esté cargado Comes daño Si está cargado No pasa nada Quita, Julio No pasa nada Monete Puerco Está muerto el mono ¿Cómo le vas a la guardia? Quizá con un especial, ¿no? Ah, porque lo... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Asqueroso! Joder con el panzazo, ¿eh? Uy, me han dado un... ¡Uy, qué rico! Una curación No sé dónde salió Pero bienvenida sea Electricat, se llama Vale, cuidado Oye, 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 oye Relájate La verdad es que el combate se siente muy bien, ¿eh? Salvo lo de antes, un poquito el stunlock Seguramente sea solo ese boss El combate es bastante satisfactorio, ¿eh? A mí particularmente Me está molando mucho ¡Están muertos! Vamos a matar al boss de aquí, anda Vamos a reventar la puta cara Así que es lo que os digo El escenario es muy repetitivo Falta un poquito de variedad En el escenario, ¿no? Y enemigos también parece que faltan unos cuantos Joder con la mosquita de los huevos ¿Y ese camino por ahí? ¡Coño! ¿Y esta comidita aquí? Increíble, ¿no? ¡Joder, cuánta peña! Por aquí, asqueroso ¿Esto es como una fase bonus, o qué? Quita Me encanta esa patada, ¿eh? ¡Eh, shurikens! ¿No puedo volver atrás? No Puñalada en todo el estómago ¿El boss? Fuera de nuestro territorio ¡Eh! ¡Una furra! ¡Vaya palizo te voy a meter Ya sé jugar Asquerosa Por aquí, petardos ¿Esto es algo bonus? La furra esta Joder Joder lo que juego, ¿no? Vaya paliza, tío Resultados Nah, el boss de antes yo creo que está mal diseñado El stunlock ese que te mete Yo creo que eso está mal diseñado, no me jodas No es posible Vencido por un humano ¿Dónde se encuentra el líder? Si tanto deseas morir, solo sigue por este camino Llegarás al pisón de buey ¿El pisón de buey? Ahí es donde se reúnen algunos generales, tal vez ahí encuentres lo que estás buscando ¡Enemigos diferentes! ¡Gracias! ¡Coño! Son como semibosses, ¿no? Son como semibosses, estos dos Dios Vale Quiero matarles Vale, se cuenta como invitación Chicos, lo dejamos por aquí, ¿vale? Fight and Rage Lo tenéis disponible en Steam En Xbox Series no sé qué Y en Play 5 ¿Vale? Un juego divertido Yo creo que para echarte una risa con un colega Puede estar guapo, ¿eh? Un pique sano Así que nada Deja tu like Esas cosillas, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente Chao ... ¡No! ¡No! ¡No!